Bueno, seguimos con más amantes de la velocidad, tanto damas, porque hay muchas damas que les gusta la velocidad, ¿a poco no? Y los caballeros, oigan, miren, ya estamos calentando motores, usted ya sabe que en Miami, por ejemplo, ya empieza el próximo año de Grand Prix, la Fórmula 1 y nuestros amigos de Red Bull Racing, en donde está el Checo Pérez y Max Versatel, me están tocando el timbre, ahorita contestamos, nos abrió la puerta para abrirnos de qué manera se están preparando. Y nuestro Jaime Gabaldón y nuestro experto, por supuesto, automotriz, entró a ese lugar tan maravilloso y esto fue lo que nos preparó. Ya estamos listos para el Fórmula 1 en Miami. Chicos, como saben, la Fórmula 1 viene a Miami el próximo año, aquí a mi casa. Y Red Bull nos ha abierto las puertas para mostrarnos estas máquinas, nos están dando una previa, así para calentar motores. Pero antes de verlos, quiero mostrarles un juguete que los va a volver locos. Vengamos. Esto es lo último en tecnología de simulación. Lo más cercano que usted y yo vamos a estar en vivir la experiencia de manejar un carro de Fórmula 1. Yo no sé mucho de esto, de hecho estoy aprendiendo, pero tengo a alguien especialista en este sistema. Erika, venga, cuéntanos. Preséntate primero. Bueno, mi nombre es Erika Durán, yo soy ingeniero mecánico de acá de All In Sports. Nuestra empresa se especializa en desarrollar simuladores de alta gama, primeramente para pilotos profesionales y ahora en esta gama de gamers también. Bien, básicamente esto es lo más real que va a tener a una experiencia de Fórmula 1. Este simulador se mueve en seis ejes, lo único que no vas a sentir acá es las fuerzas G. De resto, tanto laterales como verticales las vas a sentir exactamente. Oye, esta pantalla es gigantesca, ¿cuánto mide más o menos? Alrededor de seis metros de diámetro, lo tenemos acá. Seis metros de diámetro, o sea, voy a tener que construirme una casa para poder alojar esto, ¿cierto? Tendría que ser un spec house. Ok, y cuéntame, más o menos, ¿cuánto cuesta este simulador? Si me lo digo, quiero llevar ahorita a mi casa, ¿cuánto te tengo que firmar el cheque? Un huevo nuevo de paquete, alrededor de unos 300 mil dólares. ¿300 mil dólares? Les va a parecer una locura, pero lo que estamos viendo ahí es el material dorado, es oro. Y esta no es la primera vez que se utiliza en algún carro. El McLaren F1 utilizaba cobertores de oro y por eso, ahora cuesta tanto eso. Tenemos que ver este tipo de tecnología, no solo para entretener al público, pero es un laboratorio de desarrollo de nuevas tecnologías para carros que luego vamos a ver en la calle. Por ejemplo, ahora estamos utilizando tecnología híbrida, con motores de seis cilindros turbo cargados. Esa misma tecnología la estamos viendo ahora en los carros de calle que puedes comprar hoy día en el concesionario. La fibra de carbono que está por todas partes, el sistema de suspensión, la aerodinámica para que los carros consuman menos y sean mucho más efectivos atravesando curvas, sobre todo los supercarros. La tenemos aquí, este es un laboratorio de desarrollo. Erika, me encantó tu juguete, digo, tu simulador. Está buenísimo, las gráficas increíbles, la reacción del carro se asemeja muchísimo a la de la real. Lo único que nos falta son las fuerzas G, pero ¿sabes qué? No las necesitas. Porque para aprender un nuevo circuito como el de Miami, que está increíble, la gente lo va a disfrutar mucho. Ha sido más que suficiente. Ya viste que soy un piloto decente. Yo creo que ya estoy listo. Eres natural, lo haces súper bien. Perfecto. Estás listo. Las llaves. Por favor, ya estoy listo para manejarlo. Siéntete aquí y ya te las traes. ¿Me las traes? Ok, listo. Yo creo que Erika ya no regresa, pero bueno, por lo menos me dejan sentarme en la rueda, por algo se empieza, ¿no? Para que se hagan una idea, ¿saben cuánto cuesta uno de estos carritos? ¿No saben? Yo tampoco. ¿Y saben por qué? Porque es un secreto súper guardado. Lo que sí sabemos es que cada equipo está limitado en 145 millones de dólares al año. No pueden gastar más porque la diferencia que hace el presupuesto en el resultado es enorme. Así que vamos a ver si para la próxima vez me dejan subirme ahí y darle una vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!